... Esta mañana, mientras venía de camino para acá, para nuestros estudios de PTV, estuve haciendo un repaso de las cosas buenas que tengo en mi vida. Les puedo asegurar que la lista fue larga, fue intensa, y tampoco eran cosas muy grandes, ni cosas muy especiales, ni hazañas, pero era lo que a mí me hace que todos los días me levante, y me levante además con una sonrisa, a pesar de la mala cara que pone mi hija pequeña, que se ha levantado temprano como que no le sienta muy bien. Entre otras cosas, yo estoy contenta porque tengo hoy una invitada que ya le ha anticipado a mi compañero José Luis, bueno, es Matilde Cabello, y aparte de ser una persona entrañable, pues tiene muchas cosas interesantes para contarles. Pero antes de eso, vamos a ver, como todos los días, el tiempo en Córdoba. Buenos días, este viernes espera mucha nubosidad en la provincia de Córdoba, cielos prácticamente cubiertos y precipitaciones ocasionales. Las temperaturas bajarán algo. Hoy alcanzaremos máximas en torno a los 15 grados en Córdoba y en Palma del Río, 14 en Puente Genil, 12 esperamos en Lucena, 11 en Hinojosa y en Peñarroya, Pueblo Nuevo, y 10 grados en Pozo Blanco y en Doña Mencía. Sopla viento del oeste y por la tardira girando la componente sur. Tomamos un café, después otro café. Bueno, pues nada, que llueve, por si no lo saben ya, por si no han salido todavía, o sea, con su mala ventana, está chisporroteando, tampoco es para tanto, no se vayan a asustar que aquí parece que caen cuatro gotas y ya salimos todos corriendo. Corriendo no vamos a salir de ti. Matilde Cabello, buenos días. Muchas gracias. Chisporroteando, qué bonito que Córdoba es. Además, para ti, todavía, a pesar de que llevas mucho tiempo viviendo en Córdoba, tú eres de Puerto Real, de CAI. Yo soy de CAI, como la copla, y yo de Puerto Real. Además, con la luz que tiene CAI, la tienes tú, Matilde. Muchas gracias. Sí, la tienes, yo creo que te la has traído, para que todos los que además queremos a CAI de una manera especial, pues cuando te vemos, tengamos un recuerdo, digamos, ¡ay, se te pone claro! Te ves esa alegría. Matilde, aparte te hemos puesto escritora, nos pasa con muchos de nuestros invitados, que son muchísimas más cosas, y no hay espacio para poner todo lo que son, porque aparte de ser escritora, o encima, o debajo, o al lado, de ser escritora, que depende de en qué momento de tu vida, pues así andas, así andan tus pasos. Eres ensayista, eres periodista, eres luchadora, eres guerrera, eres de todo, Matilde. Guerrillera, sobre todo. Guerrillera, guerrillera sobre todo. Además, en un mundo en que las mujeres todavía tenemos que seguir reivindicando, hacen falta mujeres que sigan, bueno, pues marcando un poco el paso para que las demás también digamos que se pueden. Matilde, tú empiezas dando unos cursos, unos cursos muy especiales, empiezas en este mundo así, un poco de lo que son las letras, básicamente, dando un curso, como hemos dicho, distinto. Empiezas en la cárcel. Bueno, sí, yo ya trabajaba para el diario de Córdoba y, bueno, las primeras lecturas ya había publicado algún poemario y eso y, bueno, pues se me ocurrió siempre con esa vena social que no quiero perder nunca, porque creo que es necesario devolver lo que la sociedad te da, las posibilidades que tú tengas en la vida, aunque sean mínimas, yo creo que es necesario ese concepto humanista de devolver lo que la vida y la gente que tienes alrededor te da o compartir. Entonces, bueno, pues yo proponía reportajes en la cárcel y tal, bueno, empecé a ir a la cárcel. Entonces, empecé con mujeres que estaban allí, en la cárcel de Fátima, en unas condiciones espantosas y mis primeros talleres de literatura, mis primeras lecturas, intervenía también mucho en una emisora que tenían que se llamaba Onda Escape, llevaba actividades allí. Onda Escape. Onda Escape se llamaba, era muy curioso. Y, bueno, a mí me trataron muy bien, muy bien, muy bien los internos. Tengo recuerdos muy entrañables. Alguna anécdota, casi como la de Sabina, de su canción, que me los encontré una madrugada por la judería. Y eso es para contarlo también, cómo se portaron conmigo, con sus tatuajes y sus cosas. Y, bueno, sí, empecé allí. Empecé allí y lo que aquello fue de una manera altruista y tal, pues luego con el tiempo, fíjate que de alguna manera se ha convertido en algo que llevo haciendo lo de los talleres literarios. Y empiezan allí y de repente empiezan a pedírmelo ya de manera oficial, instituciones y tal. Y continuada, además, siempre con mujeres con una cierta sensibilidad y con una cierta, bueno, pues necesidad de tener sitio. Y además, claro, de tener un sitio y decir, bueno, ¿cómo me puedo expresar yo? Porque hay ambientes en los que no es fácil decir aquí estoy. Y tú le ayudas con las letras. Claro, y nos ayudamos mutuamente porque son mujeres, bueno, he estado con niños también para el Cali y eso, pero vamos, a mí lo que me apetece hacer es temas de mujeres de estas que siempre tienen esa inquietud, que no han podido desarrollarla, que apenas han ido a la escuela. Muchas mujeres que están en la escuela de adultos, que incluso mujeres que llevamos ya mucho tiempo juntas de la escuela de adultos se han pasado a la cátedra intergeneracional. Y mujeres que se empeñaban en ser poetas y a lo mejor son magníficas narradoras. Primero, quitarle los complejos estúpidos, porque siempre me ha parecido que lo importante es la idea, la técnica se aprende, que es lo que yo procuro enseñarles, los trucos. Y al principio hay unos días de quitar complejos para que no salgan corriendo y luego pues todos son satisfacciones, claro. De alguna manera, enseñar que sí que se puede. Claro que se puede. Además, uno de los talleres era un tiempo, era ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Para mayores de 50 años. ¿Y por qué no voy a escribir yo? ¿Y por qué no? Claro. Justamente ayer estuvimos en una convocatoria que hizo el restaurado de juntamente el taller intergeneracional. Generacional. La palabra siempre se atranca con gente joven y con un tema también interesante, un tema de debate. Y es muy bueno que haya esa mezcla, ¿no? La gente joven, la gente mayor y todo el mundo sigue andando. Claro. Es que tiene muchísimo que aportar la gente mayor. Siempre me gustaron. O sea, muchas veces ayer con el tema que presentamos... Del pozo. El pozo, allí en la Calahorra, preguntaban... A mí la gente mayor me ha gustado desde que era una niña. Pero es que ahora es cuando entiendo realmente por qué, ¿no? Porque hay muchísimo que aportar. Hay muchas cosas que contar. Hay muchísimo que contar. Y esa desconfianza, decía un profesor de filosofía de ahí, de la facultad, que nosotros habíamos pasado por una edad todos que, con 18, 19 años, todos pensábamos que éramos más listos que el padre. E incluso con 20. Pero que es que esta generación nueva se creen más listos que los padres y que las madres, eternamente, con lo cual a él le parecía una falta de madurez tremenda, ¿no? Esa adolescencia que se va alargando y no se confía en la experiencia porque, al cabo, podemos formarnos en otras disciplinas, en disciplinas dispares. Pero lo que está claro es que lo que vale es la sabiduría del tiempo, ¿no? Matilde, eres poeta. Eso dicen. Eso dicen. Y además muy buena poeta. O sea, ayer me quedé yo con una astrofa tuya que me encantó. Que me encantó. Una cosa muy resolutiva. Hemos hablado antes fuera de cámara que cada uno lee los poemas y a cada uno le suenan una cosa. Que será lo bueno, desde luego. Es lo bueno. Tú tienes una intención al escribirlo y de repente yo lo escucho y digo ¡Ay, esto es para mí! Esto me lo está escribiendo para mí. Eso es lo bueno. Pero también eres una persona muy estudiosa porque cuando escribes te gusta mucho la historia, como estabas diciendo ahora mismo, y te pones a buscar... De hecho, hay una antología en la que recoges todos los artículos que tú te negabas a perder porque hablabas de personajes de aquí de Córdoba, personajes olvidados en muchos casos, personajes mujeres también en muchos casos por los que se había pasado de puntillas y casi de la mano del hombre, que ya ha sido el que le había dicho ¡Venga, pasa! Y tú rescataste a todas estas personas en un diario donde estuviste, en un diario de una prensa, la prensa escrita donde estuviste ahí todos tus relatos, y decidiste que eso no se podía perder. Claro. Bueno, sí, eso fue Gentes de luz, que fue el último libro que presenté. Y eso pretendemos que sea una colección de... Porque ahí hay cuatrocientos y pico personajes, biografías. Además, están muy trabajadas, gente desconocida, pues desde la madre de Séneca, que apenas se había hablado nunca de ella, Elvia Albina, del siglo I a.C., hasta mujeres del siglo XX, pues como la última, la primera mujer letrada de Córdoba, Josefina. Josefina Escobar, que esta señora... ¡Famos abogada! Claro, es que esta señora, entre las muchas cosas que me contó, ella las tarjetas, primero tuvo que estar tutelada por Poyato durante mucho tiempo, y luego en sus tarjetas ponía una J y un punto, para que el cliente sospechara, no pudiera sospechar que era una mujer. Entonces, esta mujer ha trabajado... Y bueno, hay muchos personajes, muchos, muchos. Ayer lo decía también en una presentación, muchos personajes, la mayoría plagiados, que yo eso ya lo tengo asumido, lo que no perdono es que me los digan que son legendarios. Lo que no diga es que me lo cojan, bajen y peguen, porque como están en internet... El corte y pega famoso, bueno, vale. Que son legendarios, ¿no? Hay dos cosas que no perdono, una que me diga que son legendarios y otra que yo cito, las fuentes de las que bebo... Lógicamente, como hay que... Pero el otro no cita. O sea, que al final no machaca todo. Pero bueno, sí, el rescatar a las mujeres, también hubo una exposición hace dos años, con setenta y tantas mujeres de la historia de Córdoba, una por pueblo, muy interesante, que fue itinerante por aquí a través de la Diputación, y me ha gustado rescatar a personajes en general y a mujeres, y me gusta mucho, me gusta estar entre mujeres. Entonces, siempre me ha gustado, pero desde que la vida te va llevando a situaciones y últimamente cada vez más. El amparo, el amparo. El amparo, las conversaciones entre mujeres, que sean mujeres de verdad, porque no todas las mujeres somos mujeres de verdad. Entonces, esas relaciones de amistad, de hablar de todo sin ningún problema, sin miedo a que le estás mostrándote con demasiada franqueza. Ese espíritu que tú conoces, ¿no?, de entre hermanas, ¿no? No el harén este de la disputa, de la discordia, de la envidia. Aquí no, ahí no entramos. El maldito harén cuando vamos a perder esa tradición. Fíjate que yo tengo la hija, mi niña, la número 4, con muchos de los números, para que no se me olvide cómo se llama, Carmencita, tiene 15 años, acaba de cumplir. Y yo pensé que ella iba a ver una evolución mayor, y creo que estamos un paso para atrás, Matilde. Me parece que la historia, desde luego, nunca es uniforme, ni es recta, pero las mujeres siempre estamos para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Es como lo conquisto y ahora lo pierdo, lo conquisto y ahora lo pierdo. Es un continuo. En tu historia, Matilde, las mujeres tienen un papel muy importante, son protagonistas, digamos, absolutas. Además, son protagonistas absolutas de todos los estatus sociales. Reivindicas el papel de todas, desde la chacha hasta la historiadora o la política o la investigadora. Reivindicas el papel de la mujer siempre. Y tu historia, ya digo, que está centrada. Eso es tu parte social, tu parte reivindicativa. Claro, es que el mundo de la mujer es mi mundo. Es mi mundo. Yo no digo que haya una literatura femenina y otra masculina, porque hay muchos hombres que tienen una manera que no saben que puede ser un hombre cuando está escribiendo. Pero es que yo, el mundo que conozco es este. Entonces, yo no puedo hablar de lo que no conozco, de hecho, o de lo que no he investigado, de lo que no palpita dentro de mí. Entonces, de hecho, por eso muchas veces los trabajos estos en la prensa siempre han estado relacionados con la historia, pero después de un trabajo bastante intenso que… Con baladas, además. Con baladas fue un trabajo de investigación tremendo, tremendo, con muchísima bibliografía, pero al final era también reivindicar esta mujer que había quedado como muy frívola porque dejó al poeta. Escucha usted. Por favor. Escucha usted, como dirían en el pueblo. Vamos a enterarnos por qué ha dejado al poeta, ¿no? Y bueno, pues curiosamente romper un poco con nuestra imagen, ¿no? Con la mujer siempre la mala, la mujer siempre… las mujeres siempre tenemos nuestras razones. Lo que pasa es que la sociedad siempre está ahí. Yo creo que las relaciones con los hombres en general, este mundo masculino, pasa como con los jefes, que ellos nunca ofrecen, están en situación de poder… Y por mucho que tú te lo ocurres, nunca… Nunca vaya. Nunca le va a pillar la vuelta, nunca le va a pillar la vuelta. Entonces, yo creo que un poco vamos para atrás porque en el fondo el poder sigue creando, el capitalismo sigue creando ahora con la estética. Nunca nos hemos planteado qué hay detrás de la estética, qué hay detrás de tener que estar guapísima, de quitar que los arrucas. Siempre es joven, ¿eh? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Yo creo que si eso nos costara el dinero, a lo mejor posiblemente llegaríamos a ese momento en que a las mujeres se las miraría o se nos miraría… De otra manera. De otra manera. Se nos miraría por lo que somos, no por lo que tenemos. Y mira que tenemos. Mira que tenemos. Ayer precisamente estuviste haciendo… bueno, pues estás con tú una pequeña turné, que además te lleva a muchos sitios, de hecho estuviste hace muy poquito en Cádiz, también hablando del Pozo del Manzano, que es, bueno, pues tu última obra, la que está recién paría y esta… Hay otra, bueno… Bueno, ahí es que ha habido… Ha habido porque te ha llevado mucho tiempo. Esta iba a ser la primera novela. Y resulta que han sido de repente, se prolonga, se prolonga, ¿cómo es eso de que una novela que tú tienes para decir, ya, tengo la idea, tengo los datos, estoy buscando y de repente se va prolongando, prolongando y aparece muchos años después? Muchos años después, desde el ochenta y tanto, porque no iba a ser una novela, y iba a ser una… posiblemente relatos cortos, posiblemente cuando se levantara la ley de memoria histórica que estaba ahí, de los treinta años, que en el silencio… bueno, yo… pues entonces a lo mejor sería una novela y yo mientras tanto pues seguí con mi trabajo en la prensa, seguí con mi… hubo etapas como la etapa en la que dirigí la… Estás presentadora también, has sido presentadora de televisión, has tenido programas culturales… Claro, eso. Entonces, claro, hubo una etapa que dirigí un gabinete de prensa durante unos años, que aquello me ocupaba mucho tiempo, entonces la novela se para, luego vuelvo otra vez a los reportajes en los pueblos, he vivido fuera antes de todo esto y siempre buscaba testimonio, pues entonces aquello se fue prolongando. Luego es que no sabía, tuve que escribir dos novelas, una igualada, aunque esa es la edición en italiano. Pero bueno, la edición de igualada en castellano fue la primera que salió. La otra fue el libro de las parturientas y esto estaba aquí. Y es que era tanta la información. La novela… necesité también entrar, estudiar historia, también, para completarla. ¿Se escribe y ya está? No, no es una novela histórica, con barbaridades no la soporto. No la soporto. Perdono mejor que alguien que quiera contar la historia. Tenga una, como la última novela que leímos en un club. Tienes que contar la historia, tienes que contar cosas que tú sabes de la historia, pues cuéntala. Y la novela como trama es un desastre. Pero bueno, mira, los datos históricos que me cuentan me los puedo creer, me informan. Entonces, claro, al ser una novela con rasgo, me han servido mucho los trabajos del calendario de Córdoba, una agenda de Córdoba con efemérides, el trabajo de hemeroteca, que para ese libro de los personajes y de las anécdotas… Muy laborioso. Mucho. Entonces, todos los trabajos sobre Córdoba, que han sido infinitos, 30 años escribiendo de Córdoba, todas las semanas… 30 años, nada más y nada menos. Y además, uno por semana. Uno por semana. Además, en verano también. Yo no he descansado porque yo vivía de… ¿De escribir? Sí, está claro. Y luego después, la literatura han sido cosas que iba haciendo en vacaciones, fines de semana, en fin. Mucho trabajo. Y un trabajo, yo creo, Matilde, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la gente. Incluso la gente que no te conoce. Porque los que te queremos, pues es muy fácil alabarte porque sales solo. Pero la gente que te lee y a través de tus letras se encuentra incluso con su propia historia. Sí, yo creo que el secreto… Yo me siento muy querida. Yo me siento muy querida en Córdoba. Córdoba es una ciudad que es la de mis padres. Es la de mis padres y mi padre nació a la de la catedral y mi madre se ha paseado de jovencita por la judería. Es la tierra de mis padres y yo la quiero muchísimo. Pero es que ellos también me han devuelto con crecer ese cariño. Y yo creo que el secreto está precisamente en ese cariño, en esa pasión por la ciudad, por su historia, por sus personajes. Por conocerlo un poquito más. Claro. Y creo que el secreto es ese, en abrir el corazón y escribir lo que sientes por ellos y lo que te interesa. Hay que saber escuchar también, Matilde. Claro, claro. En las entrevistas es muy importante, en el libro este de personajes, los que estaban vivos, escuchar y ponerse en su piel. Y hay que llorar, si hay que llorar. Anoche con el pozo, contando algunas anécdotas, porque todos son anécdotas reales. La gente se emocionaba. Gente que había vivido, además, en esa época convulsa. Claro. Y entonces se identificaba un poco. Te estaba oyendo relatar y decías, pues, o yo estuve ahí. Claro, o mis padres. O mis padres estuvieron ahí. Esa es la vida de mis padres. El libro de las parturientas se ha vendido muchísimo. Las mujeres... Además, hay un trabajo sobre el libro de las parturientas. Sí, hay mucho. El libro de las parturientas lo tienen los profesores de adultos. Lo han utilizado durante muchos años. Luego teníamos encuentros comarcales con autobuses. Iba la gente allí a hablar porque han trabajado. La primera novela, esa es el orgullo más grande, no ya solo de todo lo que tengo, sino de haber escrito, de haberme dedicado a escribir. Es la primera novela de muchísimas personas mayores que no habían entrado en la novela. Y me han pasado cosas curiosísimas. El otro día en la SER leí, que también hay un taller ahora aquí, que está haciendo nuestra amiga Uchi, con el libro de las parturientas. La primera novela que leen muchas mujeres. Y sigue estando vigente. Porque se sienten identificadas con ellas. Es tu propia memoria y es tu propio lenguaje. Y entonces a ellas les gusta, y a mí me emociona enormemente ser, poder haber creado un libro que alguien que no lee novelas se enganche a leer con ese libro. Eso es fascinante, ¿no? La que no es fascinante eres tú. No. Sin ningún lugar a dudas, y además yo les voy a decir una cosa. Hoy es mi último día presentando Café y Media, este programa matinal que tenemos, en el que hemos intentado, yo creo que lo hemos logrado traer a gente de Córdoba muy interesante, gente que tiene, como Matilde, muchísimas cosas que contar. Y cosas, además, buenas de Córdoba. Y cosas también de revulsivo, para que nos levantemos y para que pensemos que hay todavía mucho camino por recorrer, para que tengamos la Córdoba que queremos. Con personas como ella, y con todas las que han estado aquí sentadas, yo me he sentido muy a gusto. He estado, de verdad, tomando un café y media. Yo no tengo más remedio que dar las gracias de corazón a todas las personas que me han dado la oportunidad de conocerlas más, de saber un poco más de ellas. Y de dejarme que entre un poquito en sus vidas, para que se las enseñe a nosotros, a todas las personas que están detrás. En primer lugar, darle las gracias a Enrique Lipiani, que es mi jefe, aquí de esta casa de la televisión, porque prácticamente a los cinco minutos de conocerme me dijo que me quedara. Ya fue una apuesta, más que lo hable. Inteligente. Inteligente, fue inteligente. Es, no lo conozco, pero imagino. Y entonces, bueno, pues hay que darle las gracias por eso. Entré sustituyendo a mi compañera, a María Ángeles, que ella volverá ya la semana que viene con todos. Y para mí ha sido un placer, ha sido un orgullo. Ya digo que doy las gracias a todas las personas que me han arropado en esta singladura. Yo seguiré ahora de reportera madistrachera de Barrio Sésamo. Estaremos por la calle, que por favor, si me ven, que le ponga un micrófono, que me atienda todo el mundo, que yo soy buena persona y no voy a incordiar mucho, no voy a incordiar. Desde las personas que están en la entrada de aquí, de los estudios, de las oficinas de PTV, hasta, bueno, el último rinconcito, yo quiero darle las gracias. Y especialmente me van a dejar que agradezcan a los chicos que están montando, que están detrás, que nunca los ven, que son Álvaro, a Peche, a Antonio y a mi cámara divino, Paco, que han hecho también, me han hecho de guía en un mundo que yo desconocía, no estaba muy puesta y que, bueno, han estado ahí, poniéndolas además estupendos y maravillosas. La vida tiene ciclos, Matilde, ya lo sabemos, tiene pasos que vamos dando y nosotros somos unas andarinas estupendas. Maravillosa, además me ha encantado recuperar el camino después de dos años complicados de tus manos junto a ti. Yo me empecé siendo, escribiendo, garabateando, de la mano de Matilde, ella fue mi madrina cuando yo escribí el Paporsi y ahora es mi madrina de despedida. Así que nos vamos a despedir con una canción, a ella le encanta y a mí me rechifla. A Habaneras de Cay. No cabía otra, Matilde, no cabía otra. Es imposible. Era imposible. Así que, bueno, pues yo recomendándoles enriquecedidamente que cualquiera, cualquiera de los libros de Matilde pueden recuperar su memoria, pueden recuperar la alegría de días pasados, los momentos también que no quieren repetir. No duden en involucrarse y en meterse entre esas líneas, que lo van a pasar muy bien. Muchísimas gracias a todos. De corazón yo les mando un abrazo y les doy las gracias, ya les repito, a todo el mundo. Y nada, que tengan un buen fin de semana y una cosa muy importante, sean felices. Eso te obliga a cumplimiento. Adiós, hasta siempre. Adiós.